Música Yo sé que me desplazas mujer, ahora en mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digna de tu querer Pero no estés trofiada, porque en la vida vas a llorar Y el amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés trofiada, porque en la vida vas a llorar Y el amor no se encuentra así como lo quieres hallar ¿Qué me importa que desprecias tu vivida? ¿Qué me importa si pobreza yo soy feliz? Te he querido mujer, ya no te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, ya no te he querido Pero hoy te llego a despreciar Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!